Durante 19 días, Colombia estará en un aislamiento obligatorio. Esa es una medida tomada por el presidente Iván Duque, con el fin de disminuir el número de contagios y, por supuesto, la propagación del virus. En el caso de Pereira, desde muy tempranas horas, la policía ha estado realizando diferentes operativos con el fin que se cumplan todas las restricciones dadas por el Gobierno Nacional. Nos encontramos que estamos haciendo 10 puestos de control en diferentes partes de la ciudad. Hemos logrado realizar desde las 12 de la noche 25 comparendos a personas que no están dentro de las excepciones establecidas por el Gobierno. Seguimos haciendo un llamado a las personas para que se queden en casa y respeten la cuarentena, que es de carácter obligatorio. Hay que pensar en la salud y en la salubridad de nuestras familias. De igual manera, venimos haciendo ejercicios con el fin de garantizar que la salubridad pública se desarrolle. Tenemos tres grupos de reacción a lo largo de la ciudad para ayudar a contener posibles situaciones que se presenten de alteración de orden público. Nuestros grupos ESMAD, nuestra Policía Judicial, nuestros hombres de inteligencia, nuestros hombres de carabineros, todos están volcados a garantizar la salubridad en la ciudad de Pereira y a hacer que todos contribuyamos con nuestro granito de arena para que esto salga adelante. Así como también realizaron operativos en el viaducto César Gaviria Trujillo para que las personas no se desplacen de Pereira a Dos Quebradas y de Dos Quebradas a Pereira, con el fin de dar cumplimiento al aislamiento obligatorio. Por otro lado, en horas de la noche fueron conducidas 40 personas que habían incumplido con el Código de Policía. Hubo una conducción de 40 personas en aplicación al Código Nacional de Policía, traslado por protección y procedimiento policial por situaciones que contraerían algunas actuaciones dentro del Código de Convivencia.